Saludos, licenciado. Buenos días, saludos jóvenes. Mucho calor en este país. Mucho calor en este país. Pero ayer estuvo fresco con la lluvia, o es calor por otra cosa. No, aún así, aún así hacía calor, aún la lluvia. Recordarle, señores, es negra, pero no es de luto. Por un tema de uso. Hace la observación por la comisión que recién pasó. Sí. La diferencia entre antes y ahora es que se dice el 10% de los fallecidos. Pero no es que no se está muriendo la gente. Lo que ha disminuido es la información, el cúmulo de información y la veracidad de la información. Pero la gente sigue muriendo de COVID y sigue todos los días contagiándose decenas y decenas y centenas de gente. Señores, usen la mascarilla todavía. No apostemos a lo peor. Ha disminuido significativamente la agresividad que veíamos hace unos meses atrás con respecto a la invitación y a la incitación, al uso de la mascarilla y al cuidado y al mantenimiento, al distanciamiento físico. Eso es lo que ha desaparecido. Eso se ha disminuido de manera significativa. Antigua, el descrédito del poder legislativo y la incidencia del narcotráfico es el tema que usted nos ha traído a compartir en el día de hoy en este segmento. ¿Entiende, Ramón Antigua, que ese descrédito que históricamente ha tenido el Congreso Nacional se debe a que ha ido aumentando la incidencia del narcotráfico en este poder del Estado? Claro. Yo le decía antiguo detrás de cámara que no me gusta el tema porque para mí esa es una institución que nunca ha tenido mucha credibilidad. Sí, pero debe tenerla. Lo que debemos apostar es a que la tenga. El tema es tan caliente que yo estoy sudando. Además, yo difiero a mi compañero de Manuel Tejada que todavía ha tenido pocos, pero mientras hayan miembros de ese poder, que tú creas en ellos, entonces hay que decir que hay que ser optimista ante esa situación. Mira, la situación viene acrecentándose y durante los últimos 10, 15 años, y no voy a decir 20 para que no crean que, porque 20 como que de una vez tiene tres letras y tiene un color. No, en los últimos 10, 15 años, las últimas tres elecciones para elegir a los congresistas dominicanos, el tema de la incidencia y la participación de legisladores en actividades ilícitas, como es el caso de tráfico de influencia, tráfico de droga, participación de personas ligadas al narcotráfico en la composición y en la estructura de las cámaras legislativas, ha sido preponderante. Primero comenzamos con el tema de los llamados riferos, como dice un comunicador, periodista. ¿Se llenó? No, no. Ellos en su ley pusieron banqueros, en su ley, pero lo que realmente son riferos, al extremo de que miren lo que se tapó hace unos, dos, tres o cuatro meses con el caso de la Lotería Nacional. Pues ya la participación de representantes y actores directos en el negocio del narcotráfico ya no tienen ningún tapujo, aspiran y están en el Congreso. Hay de ellos en el Congreso y ya se puede decir que hay congresistas ligados y participantes o actores participantes directos en el negocio del narcotráfico, porque ahora mismo, ayer, la Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción para conocer del caso de tres legisladores, de tres diputados, que están sindicados como participantes directos en actividades del narcotráfico que han sido descubiertas en el operativo Etefalcón. Estos son un diputado por Santiago, un diputado por Pedernales y un diputado del Seibo. El Seibo Miche es muy ligado al tráfico de droga y el tráfico de personas por la cercanía con el mar. Pedernales, por Bahía de las Águilas, y Santiago, que estamos en el medio. Con relación a eso mismo, Antigua, vi anoche en uno de los noticieros que una de las que figura en el expediente es una diputada, que fue de las que se le solicitó incluso a la Suprema que le conociera el caso, que, oh sorpresa, es esposa de Juan Maldonado. Que es, o era, el director general de Comunidad Digna. Y que también había sido cuatro veces diputado, apoyado por el PRD, que es del partido de él, auspiciado por el PLD y auspiciado por el PRD en las pasadas elecciones. O sea que él ha estado en el PRD, el PLD y el PRM. Y ahora, ironía de la vida, él no es el candidato a diputado, pero él lo es su esposa, que es la que sale como diputada. No es su esposa, pero él es... Él era diputado y ahora es director de Comunidad Digna. Salió del Congreso para Comunidad Digna dejando la esposa. Le dejó a la esposa en herencia la diputación. Sí, como se hace siempre, que el diputado lo es, ha sido electo, el gobierno, el presidente lo nombra, lo nombraba, porque ahora hay que hacer una salvedad. El presidente Luis Abinader en esta ocasión rompió con eso. Y por eso, inclusive, por resultado de eso, tenemos nosotros a Dorina aquí diputada. Pero lo que se estilaba era que si ganaba a un diputado y se iba al gobierno central, dejaba al hermano, a la esposa o a la suegra o a la mamá, al hijo. Ahora Luis Abinader mostró que rompió con eso. Entonces, yo pienso y veo una gran discusión que hay ahora, inclusive en el tema de la reforma constitucional, la reforma a las 12 leyes que presentó el presidente Luis Abinader y que está en discusión, que ayer esa comisión, ese diálogo nacional sin Agrippino Núñez Collado, y por eso está dando tan bien y tan transparente, se reunieron ayer. O sea, que Agrippino no se fundaba. No, porque era que Agrippino era un mediador a favor de los generadores de los problemas que mediaban. Había un problema del salarial y entonces Agrippino se iba del lado de los patronos a mediar en contra de los obreros. ¿Entonces no era una mediación antigua? Bueno, pero por eso es que Masaje está peleando. Por eso es que Masaje está peleando, porque dice que la iglesia no tiene incidencia, porque quieren estar en un chime de dos mujeres que se fajan en... Pero mucha gente que difiere de esa posición de lo de Agrippino. Volvamos... Elemental. No, yo me siento bien que sea yo la única ave augurera, como dicen, el disociador. Entonces, ¿dónde está el problema, señores? Y el descrédito en que ha caído la Cámara, señores, de la... Todos los proyectos que se aprobaron y que se ejecutó de breve, todos sin excepción fueron aprobados en las Cámaras Legislativas, sobre todo en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Todos. El tema de Punta Catalina fue aprobado en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Lo de la Barrigol, aquello de que de cada 100 pesos, 3 eran del gobierno, del país, y 97 de la Barrigol. Ese contrato fue aprobado sin leerlo en el Congreso, en la República Dominicana, en la Cámara de Diputados. Recordemos aquella intervención histórica del actual síndico alcalde de Santiago, cuando decía, voten honorable, voten honorable, voten honorable. Era para que nadie posara en tomar la palabra y discutir algo. Era para que se aprobara, rápido. Entonces, dame de decirte, ¿dónde está el problema? Porque oigo mucha discusión de los diputados. Ya son electos. Otro dato importante. El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, en las elecciones del 2010, hacia el 2016, planteó bien claro que tenía los nombres de 10 aspirantes a senadores y diputados que estaban íntimamente ligados al negocio del narcotráfico. Hizo una laraca de esa ahí, pero nunca dijo los nombres, ni tampoco los partidos lo quitaron de esa candidatura. De igual manera, es que los partidos, sobre todo en las elecciones hacia el 2020 y las elecciones hacia el 2016, señores, lo único que le preguntaron al candidato es ¿Cuántos millones? Eso es lo que decía el presidente del partido, el candidato. Era lo único que se veía. Al extremo de que dejó de ser importante la membresía, el histórico de membresía en el partido para la elección de los candidatos. Ninguno de los, la mayoría de los diputados que hay en el país, 16, 20, 20, 24, la mayoría de los diputados que hay en el Congreso no son los altos dirigentes del partido que lo ha llevado. Mira Antiguo, estamos hablando del descrédito del poder legislativo y su incidencia del narcotráfico. Nosotros vemos una serie de publicidad que salen en los medios de comunicación en este y en otro y en gobiernos pasados hablando de la honorabilidad de la Cámara de Diputados, ¿verdad? donde se resalta el papel que esta está llamada a hacer y el que supuestamente hace. Algo que nosotros podemos tener todo el derecho a cuestionar y por eso el título del tema es que Manuel dijo que no le gustaba mucho porque dice que nunca ha tenido crédito. Ahora bien, lo que yo quisiera que Antigua me dijera ¿cuál debería ser la actitud de la Cámara de Diputados en este momento para defender, si así fuese, para defender esa honorabilidad que debiera tener la Cámara de Diputados? ¿Cuál debería ser la actitud asumida en este momento por la Cámara de Diputados ante esa situación que hay 3, 4 de sus miembros que están siendo cuestionados y sometidos por narcotráfico o por lavado de activos? Sin contar lo que ya han estado presos, que hay uno en Miami, ¿verdad? Sí, después de electo. Y otra mujer diputada que está cuestionada por la alta incidencia de su esposo en las actividades de ella para ser candidata y ser diputada que lo es. Y la única que está suelta de su familia creo que es ella. Sí. Porque los hijos y el esposo están presos. Porque ella era más seria. No, y que era diputada y salió la diputada más votada. Y es diputada. Bajo investigación. Sí. Ese fue el más votado también el que está allá. El vende chino. Digo, un diputado de La Vega que traficó con chinos fue el más votado que duró dos años corriéndole a la justicia y a las siguientes elecciones salió como el diputado más votado. De La Vega también, oye, qué honor. Y que se hacen líderes. Entonces, mira, ¿qué hacer, Víctor y amigos televidentes? La actitud. La gente quiere que le digan, y es lo que nos están diciendo que digamos, es lo que nos están imponiendo que digamos, que la responsabilidad es de los partidos políticos. Que los partidos políticos deben tener un sedazo, un filtro más efectivo, más eficiente. Que los partidos políticos no debieran tomar o recibir candidaturas o adeptos a candidatura de personas ligadas a ilícitos. Y es mentira, y es mentira. Yo creo, aún así, Víctor y amigos televidentes, yo pienso que el problema fundamental está en la regulación que tiene el órgano rector de las elecciones, que es la Junta Central Electoral. Para allá iba. Porque si, oye, el partido X puede ir a inscribir a Juanito el Tuerto, y la Junta tiene que hacer algún expertise respecto a esa persona, porque la ley electoral dice cuáles son las condiciones, cuál es el perfil de un candidato. Claro. Entonces, el partido lo eligió, que es un narcotraficante declarado. Es una persona subyúdice de la justicia. Es una persona prófugo de la justicia. Y va y lo inscribe el partido. Porque tiene cuarto. Sí, pero también es antiguo. O sea, sin querer eximir la responsabilidad de los partidos políticos, también tiene su cuota de responsabilidad. Me explico. Por ejemplo, el partido TAL somete aquí los cinco o seis candidatos y los lleva ante la Junta, que es el organismo, ¿verdad? Pero pasaron un filtro. Y, por ejemplo, Charlie Mariotti, que es del PLD, Paliza, que es del PRM, o sea, que son parte de la estructura de esos partidos. Se supone que ese listado que llevaron ya pasó por un filtro. No puede ser que pasaran por ese filtro sin que saliera ese comportamiento no correcto que tienen esos candidatos. Más sin embargo, son sometidos ante la Junta. El partido ve la cuenta de banco. O sea, no debía ni siquiera llegar antiguo ante el organismo. Pero te digo, no es que lo defiendan los partidos políticos. Te repito. Tienen su cuota de responsabilidad. Los responsables son ellos porque ellos son, es como el hijo, ellos son los padres, los cabezas de familia, si tú quieres que te la diga así, los representantes de esos candidatos. Ellos son los dueños de esa candidatura. Ellos son los dueños de ese candidato. Perfecto. Ahora, te repito. Ellos son los encargados de empañar ese expediente que llevan ante la Junta. Si es que la Junta hiciese un experticio como debe ser, ¿verdad?, para detectar cualquier irregularidad. Son ellos los primeros que llevan ese expediente con toda la ley, supuestamente, para que pueda pasar por el filtro de la Junta. Es la ley electoral, la ley de partidos, lo que regulan el tope de inversión o de gasto de campaña. Es la ley electoral y la ley de partidos políticos lo que regulan la cantidad de dinero que hay que darle del Estado, del erario, del presupuesto de la Nación que hay que darle a los partidos políticos. Lo que sucede es que es la componenda que se ha venido haciendo desde el principio. ¿Entra uno y otro? ¿Por qué se da dinero, se entrega dinero del presupuesto a los partidos políticos? Precisamente. Porque se entendía, se entendía que estaban recibiendo los diques de la corrupción. Pero dejaron abierta la corrupción, abrieron la puerta y abrieron la del narcotráfico y también cogen los cuartos del presupuesto. ¿Tiene? Los partidos políticos. Los partidos políticos. Entonces, ¿a dónde está el candado? ¿Dónde está el sistema de regulación que debe estar en la Junta Central del Torero? Y ahora que estamos hablando de independencia, ahora que estamos hablando de cambio y ahora que estamos hablando de hacer la cosa diferente, donde hay que trabajar, donde hay que trabajar es en la inscripción, a la hora de inscripción, el proceso de inscripción, que haya algún mecanismo que le permita a la Junta Central Electoral, o y si lo hay, que cumpla a la Junta Central Electoral, con esa expertise, con esa revisión del perfil, el histórico de comportamiento del ciudadano que se va a inscribir. O sea, el partido va y lo inscribe y es un narcotraficante declarado. Es que lo hay, Antiguo. Lo que pasa es que todo eso se odia por lo que estamos diciendo. Pero te digo, si lo hay, que lo cumpla, que lo ejecute ese procedimiento, la Junta Central Electoral. Pero no puede trabajarse el tema del descrédito en el que ha caído el poder legislativo. No puede resolverse si no se enfocan temas de solución ante la Junta Central Electoral como órganos rector y regulador de las elecciones. Incluso, Antiguo, yo voy un poco más lejos. Yo voy un poco más lejos. Por ejemplo, si un partido político somete tal o cual candidato ante la Junta, que son los posibles candidatos, y esos candidatos al momento de la Junta hacer el expertise, ¿verdad? En la investigación, determina que por asuntos que estén ligados al narcotráfico, al lavado de activos, o a cualquier acción ilícita, no solamente la única acción sea rechazar esa candidatura, debiera penalizar al partido que somete a ese candidato. No sé si me doy a entender. Antiguo, en días pasados y precisamente en ese orden, creo que el lunes, comentábamos aquí luego de la Operación Falcón, y expresaba mi entender de que la Junta Central Electoral era no cómplice, era corresponsable y coautora de lo que está pasando en la Cámara Legislativa. ¿Por qué? Porque al igual como los partidos deben filtrar, se supone que yo confío en la Junta. Víctor decía que nosotros vamos y votamos por esos legisladores, pero claro, yo voy a votar con toda confianza, ¿por qué? Porque yo entiendo que la Junta Electoral me dijo a mí que es tan limpio, ¿usted me entiende? O sea, no yo, porque yo conozco que la Junta aquí nunca ha servido, pero por ejemplo el ciudadano común, quizás, ¿verdad? Entonces, si a mí me ha pasado un filtro de partido político y de la Junta Central Electoral que certificó al partido político que esa persona estaba apta para ser candidato, pues el problema no es tanto de los partidos. No, por eso te digo, sin que sea una defensa de los partidos políticos, ello pudiera ser que en atención a la busca, a la procura de esos cuartos y de ganar la candidatura, estarían dispuestos a presentar cualquier cosa siempre que le garantice el triunfo. Porque oye, ¿cuál es el problema? El que vota por el diputado vota por el presidente. El que vota por el alcalde en las elecciones de febrero vota por el presidente en las elecciones de agosto. Entonces, ¿qué hacen los candidatos presidenciales y los partidos? Vamos a caerle atrás a buscar quién me gane diputación, quién me gane alcaldía, porque esa es la palanca para yo ganar las elecciones. Esa es la garantía de yo ganar las elecciones. Entonces, ¿dónde está, repito, el problema? En el sistema de regulación a la hora de la inscripción que debe haber un mecanismo de supervisión más efectivo, más eficiente en la Junta Central Electoral. Hay inclusive un tribunal superior electoral que es el que regula, que es el que trabaja la jurisdicción de los conflictos que se presentan en las elecciones. Eso es después de las elecciones, pero al celebrar las elecciones quien controla, quien regula es la Junta Central Electoral. En definitiva, probablemente ni debiera existir si se evitara esta situación no tuviera ni razón de ser. No, porque no debiera haber conflicto. Y la sociedad también, porque no vamos a eximir de responsabilidad a nosotros mismos como sociedad. Eso que dice Emanuel también dice, bueno, ya ese candidato pasó por el filtro del partido, pasó por el filtro de la Junta, pero Emanuel, independientemente de esos filtros, él conoce al candidato. Aquí fue que dejaron pasar, o sea, que también nosotros como sociedad tenemos nuestra cuota de responsabilidad también. Oye, que a veces pasa que uno mismo sabe de dónde viene la fortuna de esa persona y uno dice, y dice, ¿y de allí cómo llegó a diputado? O, ¿cómo está en la candidatura? Pero entonces uno dice, bueno, seguro lo investigaron. O sea, hay gente que lo dice. Es posible que nosotros como votantes, como ciudadanos, no conozcamos el origen de la fortuna del presidente de la república, cual que sea, porque eso es nacional, él vive en la capital y qué sé yo de dónde sacó los cuartos. Pero es verdad que yo no sé de dónde sacó los cuartos el candidato a diputado por el que yo voté. Es verdad que yo no sé de dónde provienen los cuartos y cuál es el comportamiento social, cívico del candidato al alcalde por el que yo voté. Eso es verdad. No, 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 no. Yo lo sé, yo lo conozco y yo fui y voté por ese. Y se convierte en cómplice también. Ahora, ¿qué sucede? Por eso te digo la corresponsabilidad. Ahora, ¿qué sucede? Hay un problema también de carácter social. Como yo voy y voto por ese que es amigo o por los cuartos que me dio, yo no estoy en condiciones de reclamarle cuando una vez es eleito diputado, cuando se instala como diputado, yo no tengo calidad para reclamarle nada. Y la sociedad, tú ves que aquí elegimos cinco diputados en la provincia. Búscame qué institución o organización alguna vez le ha pedido, le ha reclamado nada a los diputados. Y te voy a decir, tuvimos los mismos diputados 14 años y el mismo senador. Nunca este pueblo le ha pedido qué hacer ni ellos han dicho qué han hecho. 14 años los mismos diputados. Tres diputados del mismo partido y a veces se alternaba el del PRD, PRM, PRD, PRM, pero del PLD fueron 14 años los mismos tres diputados. No hay un, bueno, hay una ley que es la de Cora Duarte, que es la privatización del servicio de agua potable. que se la disputan entre uno. Entonces, que hay, hay, creo que dos diputados que dicen que fue uno y al final no tenemos. Sin embargo, sin embargo, resaltan eso como parte de la... Sin embargo, hubo un tiempo en que salía el sueldo del director ejecutivo de Cora Duarte sin estar funcionando, sin estar operando. Aquí en Macorí, aquí en la provincia de Duarte. Entonces, hay un estado de complicidad generalizado que se ha culturizado en el comportamiento del dominicano. La complicidad, nosotros sabemos, les repito, puede ser que para nosotros no sepamos cuál es el origen de los recursos de la señora diputada del CEIBO. Nosotros. Pero va a decir un michero, como ellos dicen, un miembro de esa sociedad, de ese pueblo, que no sepa de que ella vive en esa casa. Y que en esa casa se vende y que en esa casa se compra. Eso es verdad. De igual manera, dirían ellos, de los diputados de nosotros. Entonces, en conclusión, hay que seguir trabajando el tema. Las autoridades, ojalá se aboquen, piensen, escuchen a alguien de los que ellos saben escuchar, que pueda decirle dónde puede estar el problema. Podemos arreglar el problema del partido, podemos arreglar el problema de la sociedad. Y si en la Junta Central no hay mecanismo de fiscalización y revisión a la hora de inscripción del candidato, vamos a seguir en lo mismo. Antiguo, pero que eso que usted menciona de que no sabía que compra allí, que vende allí, me recordó algo que vi ayer en las noticias, que yo creía que hasta era irreal. Veía en CDN, voy a mencionar el medio, cómo la Policía Nacional anunciaba que había apresado a un atracador, que había atracado a un punto de droga, pero no apresó al dueño del punto de droga ni a lo que vendían en el punto de droga. ¿Pertú, va a decir algo? No, o sea, ¿cómo es posible? La Policía Nacional apresó, atracó un punto de droga, pero ¿cómo sabía la policía que ahí había un punto de droga que atracó el punto de droga? Atracaron una casa de familia. Una casa de familia, ¿y dónde está el punto? Pero oye, se está mencionando de ayer que hay un senador envuelto en el caso Falcón. Nadie sabe dónde vive. Lo que dicen que hay un senador no han investigado cómo se llama, de a qué provincia representa, ni de dónde vive. Es que yo he dicho en múltiples ocasiones que este es el país, este es el circo. Pero debo decirte una cosa, Este es el circo más grande del mundo. Oye, ¿está dónde está la cosa? La cédula de, si la cambió, de Amirka Romero era 0-1, la de Ale es 0-1 y fue alcalde del Banco de Corí, y la de Amirka Romero es 0-1. ¿Y la de Félix Rodríguez que no era de Jarabacoa? Antigua, Él era de Jarabacoa, cuando viene a ver era de Jarabacoa también. Pero hay un Porsche que lo apresaron hace dos semanas y no aparece el dueño. Y duraron un mes buscando el dueño. Buscando el nombre del dueño. No aparece el dueño, no aparece quién era el conductor que cometió esa infracción. Antigua, hemos llegado nosotros al final de este contacto diario como siempre. Interesantes esos comentarios de Ramón Antigua en este segmento de política a otro nivel.